Lucerito Mijares sigue los pasos de Angélica Vale en vez de los de su mamá. Cuando Angélica Vale se inició en el medio artístico, todo mundo decía que tenía un gran futuro, pues poseía gran talento al cantar y hacer imitaciones. Era común escuchar a los expertos decir que esa niña llegaría muy lejos, sin embargo, la historia fue otra, se perdió. Por ejemplo, en Timbiriche la discriminaron por ser poco agraciada y perdimos a una talentosa. Todo hace suponer que la historia se repite, pero ahora con Lucerito Mijares. Nadie duda que tiene una buena voz, pues al escucharla es como si oyéramos cantar a su madre. También tiene facilidad para el baile, pues por educación en la farándula no ha parado. Pero ahí está el pero. Su físico no le ayuda y hay que recordar que en el medio artístico eso representa 90% del éxito. Aunque nos sigan vendiendo la idea de que estos son otros tiempos y que actualmente la belleza física no lo es todo, la verdad es otra. Aunque en estos tiempos ya no está Raúl Velasco, quien truncó la carrera de Angélica Vale por decirle que estaba pasada de peso, hay muchos raulillos en las televisoras. Son los ejecutivos y directivos de la televisión quienes siguen vendiendo la idea de mostrar solo cosas muy estéticas en sus canales. Solo buscan gente bonita y quien no lo es, para ellos, tienen un espacio limitado en sus negocios. Podrán decir que para eso están las redes sociales, donde cada quien tiene la opción de ver lo que en verdad desea. Sin embargo, la cultura de la mujer espigada, delgada y hasta rubia, como sinónimo de belleza, la tenemos tatuada en el cerebro y lo que sale de ese rango es feo y lo feo no es bueno. Aunque Lucero Mijares tiene un gran punto a su favor, con el cual no contó Angélica Vale, que a la hija de Lucero sí le han invertido tanto sus papás como su padrastro. Michelle Curi, sobrino del mexicano más rico, pues le tiene cartera abierta a la hija de su pareja. Por ejemplo, le compró toda una compañía teatral para que estelarizara una obra. Así como lo hizo para la obra de teatro, el mago también puede alquilarle un escenario para cantar y lo hará bien y con público. Pues hay que recordar que para el debut de Lucerito como estelar en teatro, ya no hay localidades disponibles. Todas fueron compradas por Curi Gelu. Eso no quiere decir que Lucerito Mijares sea una mala actriz o cantante. Simplemente refleja que en casos como ella, si no hay una gran inversión, se puede perder el talento. Los amos de las televisiones todavía tienen prejuicios para no presentar a gente que no es alta, rubia, delgada, bella, por ejemplo. Hace unos días, Lucerito Mijares acudió al programa de Joey Moe, que se transmite por unicable. A petición de las conductoras, realizó la imitación de sus famosos padres, Lucero y Mijares. De inmediato, las redes sociales le pidieron que mejor se dedique a la imitación. Esas redes sin escrúpulos, de inmediato le dijeron que sería la próxima Carmen Salinas o la heredera de Angélica Vale. Lucero Mijares es una mujer con talento y simpatía, pero al no nacer alta y delgada, ha sido discriminada. Incluso la llaman gordita chistosa. Hay quienes aseguran que por sus condiciones físicas se irá a limbo donde enviaron a Angélica Vale. Aún falta mucho para que en el mundo el espectáculo, el talento sea lo más importante.